¡Eh! 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 Definitivamente cada persona tiene un deseo diferente para el próximo 2018. Sin embargo, lo material ya ha quedado atrás para muchos guatemaltecos, debido a que toman otros aspectos más importantes como prioridad para el país. ¡Arri, que se calme un poco la delincuencia, verdad! Más seguridad en la ciudad. Los deseos de las personas para este 2018 ahora radican en las necesidades que existen en el país. Principalmente en el tema de la seguridad, como ustedes ya escuchaban. Pero vamos a conocer cuál es la opinión de las personas y qué es lo que ahora desean en torno a que es un nuevo año. Solo pedirle a Dios nomás que Dios nos acompañe a todos, verdad, al mundo entero. Porque la situación está perdida en el mundo entero, no solo en Guatemala. Pues paz, seguridad para el país, que se necesita tanto. Y que las autoridades cumplan el mandato que les ha conferido el pueblo. A tener mucha salud y trabajo, como siempre. Pedirle a Dios a todas las personas. Esa es mi mejor forma. Y debido, digamos, también a que la situación está difícil en el país. Ah, pues tener misericordia de todas. Que Dios tenga misericordia también de nosotros. Tener paciencia con las personas. Eso es. Trabajar y salud, ese es el único, porque sobre esa tierra todos necesitamos. Bueno, y estos son algunos de los deseos de las personas. Lo material ha quedado atrás y ahora se piden cosas para la población. Seguridad, salud y educación. Con imágenes de William Álvarez, reportó Rosmería Ávila. Usted no me ha dejado.